La experiencia de verlos reales, cada uno... Llegamos al CPC de Bapio Jardín. Conocemos a Natalia. Nati, a sus 23 años, por una CV quedó sorda y vio la necesidad de enseñar lengua de señas argentina. ¡Hola, chicas! ¡Hola! Acá estás con todos tus alumnas. Acá están todas. ¡Saluden! A los 25 años, un ACV auditivo durmiendo. Me desperté. Sordas de ambos oídos. Me llevaron a la comunidad sorda por primera vez. No sabía siquiera que había una comunidad sorda que se casaban entre ellos. Nacían sordos. Y yo decía, ¿cómo? Y se me acerca un sordo la primera vez y me dice, ¿Abuela, no te gusta ser sorda? Y yo, no, no me gusta, no me gusta ser sorda. Y me dice, a mí me gusta ser sorda. Y me lo dijo con mucho orgullo. Y ahí yo vi en esa persona una aceptación completa. No fue fácil aceptarme sorda porque tenía vergüenza, tenía miedo. Si no hay una solución médica para mí, entonces tengo que buscar una solución de alguna manera. Entonces fui a aprender lengua de señas. Ahí me di cuenta que me hacía tanta falta como yo enseñar a las personas oyentes. En esta clase de LCA, personas sordas y ausentes hacen lo mismo, comparten lo mismo. Cada uno con su condición. ¿Por qué es importante para vos aprender la lengua de señas? He cruzado muchas veces a personas que me preguntaban el nombre de una vía y no sabía qué me decían y no sabía qué responder. Soy enfermera y me tocó un caso de atender a una paciente que era sordomuda y ella se comunicaba con señas. Hay que incluir otro tipo de lenguaje para este tipo también de pacientes. Vos cuando hablas con un sordomudo, vos tenés que tratar de ponértelo adelante. Si bien no podés comunicarte con tus manos, el sordomudo sí te lee. ¿Cuál es la diferencia entre la lengua y el lenguaje de señas? El lenguaje es una materia gramatical. Lengua es un idioma. No se debe decir lenguaje de señas. Es lengua de señas. Betty es la invitada especial de esta clase en Lengua de Señas. Ama la música, le gusta bailar y sigue el bombo de Angie a través de las vibraciones. Me gusta bailar. Sosteniendo el bombo, ella manifiesta el movimiento con su cuerpo de lo que siente, las vibraciones que siente. Al ser promulgada la ley de LSA, se unificó la manera de interpretar al himno nacional argentino en todas las provincias. Yo me acepto como persona sorda y mi identidad como persona sorda y muy orgullosa de que se haya aprobado por fin la ley de lengua de señas argentina. Las personas oyentes aprenden también a aceptar a las personas sordas con su identidad, con su cultura. No se le dice sordo-mudo porque el sordo tiene voz. Solo personas sordas. Ahora van a ver en Coping Tiempo le están en Lengua de Señas el himno nacional nuevo. Oh, juremos con gloria morir. Toma uno. Hola. Hermosa. Estoy firmando un autógrafo. ¿Para quién? Yo le espero a Malena que me devuelva la biromila. Vamos. Estoy laburando, no chateando con un novio. Toma vos. Dale. Con fritas. La de tu tía. ¿Por qué? ¡Pero no, vete! ¡Estamos en corte! ¿Qué es ahí cuando me ves? ¿ PAC? ¿Cómo está?